Música Empezamos formalmente la aventura hasta Aguascalientes después de haber transcurrido unas 7 horas desde Cusco hasta Hidroeléctrica que tomamos el bus más económico es la forma más económica para llegar a lo que son las ruinas de Machu Picchu así que vamos a empezar nuestro recorrido en este momento aquí estoy amigo bueno, aquí están justamente los riles del tren y por supuesto viendo todas las indicaciones que nos dicen vamos hacia arriba Música 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 hacer estas caminatas y subidas es que tenemos una vista panorámica que ya no pueden no podemos dar cuenta y dar un asomo a lo que nos espera a una de las octavas maravillas del mundo la dificultad es mínima solamente canso un poco nada más amigos por fin por fin lo logramos llegamos a machu picchu 50 minutos de subida por fin no Música 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 Música